Hey, ¿qué tal? Esta es mi novia que no juega a videojuegos y la voy a poner a jugar The Last Guardian. Vamos a ver cuánto aguanta sin que me pida ayuda. Claro que sí le voy a dar uno que otro tip, porque si no va a durar mil años esta cosa. Pero vamos a ver cómo le va. Y el reto es hasta que me pida ayuda ya se acaba. Bueno, disfrútenle. Hiro y turla, Maria. Qué es qué es. A veces, solo a veces, los juegos te dicen qué hacer Y aún así pueden pasar cosas como esta Hasta que por fin le salió En esta primera parte del juego hay que hacer unas cosas Hay que curar al gato, darle su comida favorita Hacer que confíe en nosotros Y luego, quitarle la correa para que no se escape O para que se escape, no sé Aquí se puso a explorar un poco con la cámara Y a aprender sus alrededores, ¿no? Qué es lo que se debe de hacer Lo cual estuvo muy bueno Y después de un rato de estar corriendo por todos lados Y conociendo los controles Se dio cuenta de la palanca E intuitivamente fue a explorarla ¿Por qué? ¿Puedo ir a explorarla? ¿Puedo ir a explorar tu trabajo? ¡Aplausos de las algunas cosas! ¡Los botellos! ¡Los llamados! ¡Los llamados! ¡Los llamados! Luego ya cuando aprendió a agarrar los barriles estos Tuvo un poco de problemas ahí para saber qué hacer con ellos Y en ese momento el juego le dijo que, le dio una pista, ¿no? Le dijo que la Bessie estaba lastimada por las lanzas y se fue a explorar Afortunadamente el juego le recordó otra vez que podía hacer algo con las lanzas Y pues dejó sus barriles y se fue a ayudar a tener Bueno, parece que la non-gamer tenía ahí dificultades para entender Que tenía que presionar el botón y jalar, o bueno, echar para abajo la palanca Pero al final, pues sí salió En esta parte el chiste es encontrar que puede comer el trico Encontrar lo que le guste comer y dárselo Vamos a ver cómo le va En eso el juego recordó que la Bessie tal vez tenía hambre Y que deberíamos de buscar algo Entonces, intuitivamente, así le hizo Se puso a buscar qué le podía dar de comer al trico Y muy hábilmente ya parecía que controlaba mejor al monito este Y pudo ir de arriba para abajo Bueno, bueno y me dio mucho gusto ver que recordó que había otro allá arriba fue por él y se lo trajo para abajo y se lo trajo y se lo trajo y se lo trajo en eso si escuchó al juego que le decía que tenía que darle un poco de espacio al trigo para comer y en efecto se alejó y cuando regresamos ya estaba comiendo muy a gusto nuestro perrito ya está comiendo luego se perdió un poco y no supo qué hacer por un buen ratillo estuvo dando vueltas por aquí y por allá hasta que por fin se puso cerca de trigo y el juego le dio un poco de pistas y 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 así un Otricuno. Hasta ahorita le ha ido muy bien Ahora solo tiene que quitarle la correa Vamos a ver como le va Ahora quiere ser mi amigo Mira Esto estuvo muy chistoso Porque cuando aprendió que podía llamar al trico Con R1 Eso estuvo haciendo por un buen rato Sin ir a ninguna parte Esto estuvo cerca porque se le ocurrió venirse hasta acá Y llamar al trico Pero pronto se dio cuenta que tenía un problema Que resolver Y fue aquí cuando se dio cuenta que tenía que ver algo por ahí Y la cadena Y la cadena Y la cadena Hasta que por fin lo logró Ok El objetivo de esta parte es Explorar Encontrar un espejo Mágico chino En el cual vamos a quemar todo el mundo Así que se puso a conocer al trico Se trepó en su espalda Se trepó en su espalda Y estuvo dando vueltas Pero después de un rato Encontró la solución Y estuvo en su espalda Y le hizo caso a las indicaciones del juego, a las pistas y encontró la solución. En esta parte no tuvo ningún problema, fue todo muy directo, encontró el hoyo, se fue caminando, bueno, gateando por el hoyo, llegó al cuarto, encontró el espejo, se dio la vuelta, salió del cuarto y listo. Bueno, la verdad es que sí se atoró un poco a la salida. Aquí yo creo que se emocionó un poco con el poder del espejo y estaba un poco confundida porque no sabía qué hacer ni a dónde ir, así que esto es lo que pasó. ¡Gracias! Cuando te dan un arma en el juego, normalmente significa que la debes usar para romper o destruir algo, porque eso te va a ayudar. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que hizo esta niña. ¡Gracias! 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 Por fin salimos de la primer cueva y llegamos a la siguiente parte, en donde al principio estuvo muy bien. Llegó, exploró un poco, se dio cuenta que no venía a Trico, regresó, llamó por él, se esperó a que llegara Trico, exploró un poquito más, se echó al agua y en eso fue cuando yo ya estaba un poco perdiendo la paciencia y le estaba dando más tips de los que le debería de dar. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta parte estuvo genial porque de volada vio las maderas y supo que es lo que tenía que hacer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno y aquí salimos de la cueva Nos tocaron unas escenas muy lindas Y luego se quedó atorada un rato Pero después le tuve que dar el tip De que se asomara ahí a la derecha Al acantilado Y de ahí le dimos En esta parte le fue muy bien Se fue por las cadenas Por el acantilado Sin mucha bronca Luego al llegar al balcón No se tardó nada en descifrar Que estaba ahí el montón de maderas Le eché el rayo láser Lo rompió Pero después de eso se atoró un poquito Esta parte que sigue es genial Chequenle No Y bueno, como ella no quería morir Esta parte se la llevó con mucha cautela Pero por fin llegó al otro lado Aquí no tuvo problemas encontrando la ventana Para pasar al otro patio Y se fue a explorar un poco Se fue a explorar una esquina, luego la otra Pero después se dio cuenta que Trico no podía pasar al patio Y ahí es donde se atoró por mucho, mucho rato Pero después encontró las escaleras para arriba Y todo salió adelante Una vez que se reencontró con el Trico Bajó al patio Y en el camino se encontró a unos A unos barriles Los cuales quiso explotar Pero después ya los pudo sacar Como Dios manda, con las manos Se lo dio a Trico Luego bajó al patio Donde se quedó atorada un poquillo de rato Y aquí se dio cuenta que Trico estaba volteando hacia arriba Y quiso ir a explorar Lo cual le salió bastante bien Pudo escalar sin problemas Se subió a Trico Se subió a la pared Llegó hasta arriba por el barril Se lo aventó a Trico Y después, bueno, el final no estuvo tan bueno Se aventó de cabeza Pero no pasó nada Y aquí es donde se atoró bastante tiempo No, no supo qué hacer Después de un rato Supo qué hacer Tenía que subir a la cadena O subir por la pared Pero el Trico Nada más no le obedecía No, no sé Y después de muchos minutos de frustración Por fin se rindió Y me dio el control Y ahí oficialmente Termino la partida Y yo acabé de hacer la cosa que ella quería hacer Solo para mostrarle Para mostrarle quién es el jefe Y pues bueno Este es el final del video Listo Pues bueno, así estuvo la cosa Fue muy divertido ver cómo sufría Y sufrí yo más Por todas las angustias que me dio El progreso del juego Pero pues le fue muy bien Estuvo muy divertido hacerlo Y pues bueno, nos vemos a la próxima Chao 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 Chau Chao Gracias.